Bueno, hola a todos, lo prometido es deuda y dije que si ganábamos las semifinales cantaba y voy a cantar. Y además es una canción de despedida porque ya no habrá más videoblog. Te primero, voy a esperar un poco. Tranquilos, ya me he despistado, ¿qué iba a decir? Ah, que es el último videoblog. Nos vamos de aquí, cuando veáis esto será el día antes de la final y yo el día antes de la final voy a estar muerto de miedo, así que es imposible que os diga nada coherente. Y el día de la final, según termine, nos vamos corriendo al aeropuerto, bueno, mejor ir en coche y ya cogemos el avión de regreso a España. Se la dedico esta canción, aparte de a todos los compañeros de Telecinco que me han tratado muy bien durante este mes, y a todos vosotros que os metéis en internet a buscar estas cosas raras, a tres impresentables que han venido a ayudarnos durante este mes, que son Xavi, Xavi y Carlitos. Cámaras y técnico de sonido que han ayudado a hacernos desde aquí, desde Poch, en esta noche de la despedida, me quiero acordar de ellos y de sus padres. Y se la dedico también a todos los españoles que se llamen Pepe. Pepe Domingo. Que se apellide en castaño solar y que haya nacido en padrón. Porque esta canción es la que cantamos el día cuando estamos juntos de borrachera. Ahí va. En las zonas de sequía me la agradecerán. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me quieran hacer realmente emborrachar si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente olvides que es por ti porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y diré que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante y al amor no me interesa. Bajaré por todo el mundo. Tengo un par de huevos ahí cantando. Mi dolor y mi tristeza. Y aunque yo no lo quise... Ya no va a borrar. Cortale el micro, Lolo. Adiós, te os quiero mucho. Mamón Carlos, mamón Xavi, mamón Xavi, mamón Alfonso, mamón Gonzalo y mamón Montero que se ha apuntado ahí a última hora. Saludos a todos.